Y ahora sí, va a dar comienzo el sorteo. Dentro de unos minutos habrá un nuevo millonario. Estos premios tendrán cada uno de ellos uno o varios dueños. Pero sobre todo recordemos que después del sorteo de hoy, como la lotería vuelve a vos, vamos a ganar todos. Buenas noches. Primer turno, Carolina Fulco. Segundo turno, Luciana Márquez. Premios, Talía González. Ingreso de datos, Cecilia Pérez. Escribano autorizante, Fernando Peñalosa. Escribanos adjuntos, Juan Vidondo y Carlos Sacone. 3.536. Premio número 19. 3.536, premio número 19. Gracias. 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 5.956. 5.956, premio número 3. 5.956, premio número 3. 6, 5, 9, 2, 1, 0. 35.362, premio número 6. 35.362, premio número 6. 35.362, premio número 6. 36.489, premio número 13. 36.489, premio número 13. 37. statement from precipitation. 37. diyorum. 38. 40. 40. 41. 27.847, premio número 18. 27.847, premio número 18. 29.747, premio número 18. 29.700, premio número 18. 29.723, premio número 11. 29.723, premio número 11. 30.723, premio número 18. 36.856, premio número 2. 36.856, premio número 2. 17.384, premio número 12. 17.384, premio número 12. 12.430, premio número 16. 12.430, premio número 16. 32.430, premio número 16. 32.430, premio número 18. 32.430, premio número 16. 33.430, premio número 16. 6.176, premio número 4. 6.176, premio número 4. 7.176, premio número 4. 9.875, premio número 9. 9.875, premio número 9. 9.875, premio número 8. 21.672, premio número 10. 21.672, premio número 10. 21.672, premio número 10. 5.553, premio número 1, con 120 millones de pesos. 5.553, primer premio con 120 millones de pesos. 6.553, premio número 10. 6.553, premio número 10. 24.306, premio número 15. 24.306, premio número 15. 25.706, premio número 15. 6.984, premio número 5. 6.984, premio número 5. 7.984, premio número 5. 31.602, premio número 7. 31.602, premio número 7. 6.2.62. 62. 6.7. 67. 67. 67. 67. 67. 68. 67. 69. 69. Cero, cero, cero. Cero, cero. Cuatro, seis, cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Cinco, nueve, cincuenta y nueve. Cincuenta y nueve. A continuación, se dará lectura a las cédulas de identidad favorecidas de los billetes no premiados sorteados hoy en la dirección de Loterías y Quinielas. Con la cédula de identidad, tres millones quinientos dieciocho mil trescientos veintiséis, guión siete, con cincuenta mil pesos, y la cédula de identidad, tres millones setecientos noventa y un mil quinientos sesenta y seis, guión cero, con veinticinco mil pesos. Resultado sorteo de Lotería Nocturno del día 30 de diciembre de 2014. Del primero al décimo, cinco mil quinientos cincuenta y tres, treinta y seis mil ochocientos cincuenta y seis, cinco mil novecientos cincuenta y seis, seis mil ciento setenta y seis, seis mil novecientos ochenta y cuatro, treinta y cinco mil trecientos cincuenta y dos, treinta y un mil seiscientos dos, treinta y seis mil veintinueve, nueve mil ochocientos setenta y cinco, veintiún mil seiscientos setenta y dos, dos, del décimo primero al vigésimo, veintinueve mil setecientos veintitrés, diecisiete mil trescientos ochenta y cuatro, treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y nueve, tres mil ochocientos ochenta y cuatro, veinticuatro mil trescientos seis, doce mil cuatrocientos treinta, treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y seis, veintisiete mil ochocientos cuarenta y siete, tres mil quinientos treinta y seis, y treinta y cinco mil trescientos veintinueve, por repetición para la tómbola, se sortearon los números, doble cero, cero nueve, cincuenta y nueve, y sesenta y siete. Muchas gracias. Y el primer premio, el gordo de fin de año, se fue justamente a la ciudad de Florida. Así que Moapé tuvo que ver, me parece, llevando la suerte al querido departamento de la queridísima ciudad de Florida. Ahora en este escenario, la cosa continúa, van a estar dentro de unos minutos nada más, los artistas que forman parte de una trupe errante que representa a nuestro país desde hace muchísimos años por el mundo. Y particularmente en la vecina orilla de la que tanto estuvimos hablando, motivados por la presencia de Moapé, le decimos a los que llegaron al final, en unos días nada más, en el pre-Cosquín. Bueno, ¿de quién hablábamos? ¿Quién va a estar acá arriba? Falta y resto. Falta solamente un ratito, unos minutos, se prepara todo, se retiran las cosas relativas al sorteo y va a estar aquí falta y resto para cerrar otro año más de la Lotería Uruguaya. No se vayan y a disfrutar de lo que va a suceder en el escenario. Gracias. 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 Gracias.